¿Cómo están amigos? Un gusto, contenta, feliz ya, de verdad, desestresada totalmente porque de verdad ha sido un martes, una noche, ahí se va el panadero, un poquito tarde como siempre, pero una noche que de verdad hemos dejado la garganta, el corazón estaba, pero ya que nos zapateaba ahí, pero a la garganta sobre todo ahí la hemos dejado gritando cada gol un poco más. Y yo volaba en gritos, así que de verdad soy bien gritoncita cuando juego. Dejé sordo a mi familia, pero muy feliz. Creo yo que a veces gritar, votar, todo eso negativo te ayuda a sentirte mejor. Mucha gente ayer tomó, bailó, gozó hasta tarde. Algunos han llegado resaqueados a su trabajo, pero una vez a las 500 que un peruano pueda disfrutar de este país sin problemas políticos, sin venganza, sin sicariato, sin delincuencia, creo que ya lo merecía el pueblo peruano. Así que gracias selección peruana, los amo, los amo, los amo, señor Gareca, mil bendiciones, lo adoro con Dios, ahí bendiciéndolo siempre. Bien, ahora sí, yo con gusto, voy a tirar las cartas sin gargantita, pero voy a tirar las cartas. Vamos con Sagitario. ¿Qué pasó, Sagitario? ¿Qué sucedió? Cuéntame las penas. No me escriban diciéndome, Amatista, es que yo quiero saber si me voy a sacar la lotería porque agarro de las orejas. No, pero acá Sagitario está pasando un problema muy fuerte. Mira, veo como que algo te atormenta, algo te tiene amarrado o amarrada y es como que no puedes avanzar o crecer. Aquí cuando sale esto también habla de tu salud. Miren cómo está Acuario, perdón, Sagitario, y mencioné Acuario. Quiere decir que pareciera, mira, de mi boca salió que alguien del signo Acuario puede estar fregando. Aquí salen las personas mayores de Acuario. Me aclaran el punto. Acá salen mirando a enfermedad, a una situación compleja o de repente una crisis económica y parecen empresarios más que otra cosa. Aquí el arcano mayor de la fuerza para el último decanato de Acuario habla que por ahí hay algunas personas que te tienen medio. Mira, esto es lo que significa acá, significa esto también igualito. Ha agarrado este perrito, es Acuario. Así que cuidado, 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 porque pareciera que es el dinero o la suerte que es como si se hubiera Sagitario bloqueado y puede haber los elementos aire por ahí que hay alguno entre tu grupo miscal que te pueda estar dando ese puñalazo por la espalda. Cuidado con la brujería, nativo de Sagitario. Cuidado con la brujería. Vamos con Capricornio. Este grupo no me gusta. El 2 de bastos indica peligro. Cama, una enfermedad o algún tipo de enfermedad para los hijos también. Bien, pero, 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 Capricornio le da la espalda, pero el peligro está detrás de Capricornio. ¿A qué mira Capricornio? A un emperador. El emperador no lo mira. Capricornio sale con su carita cabizbaja, pero mira a los cuatro haces. Cuando aparece esto quiere decir que tienes una persona en el cielo que te alumbra, que te protege. También puede ser un santo de tu devoción. También puede ser alguien que pueda traer mucha luz a tu vida y que pueda traer pues un relajo, ¿no? Estas cartas siempre simbolizan acá como que se puede venir alguna suerte en juegos de azar también por los cuatro haces que están sobre la mesa. Si tienes alguna entrevista te puedo decir con toda sinceridad, Capricornio, sobre todo los que nacieron en los diez últimos días, vas a pasarla. Vas a crecer. Vas a avanzar. Te lo dice Dios desde el cielo. Vamos con Acuario. Ahora sí. Cuatro de bastos. Tres de copas. Y cuando sale para el primer y segundo decanato, estas cartas siempre van a significar un triángulo amoroso o un problema o algo que está trabado, un mal comienzo de una empresa, de un negocio o algo que ha empezado mal. Aquí cuando sale la templanza dice que te dejes guiar por Dios, que Dios te limpia el camino, que él ponga las decisiones porque tú en tu cabeza hasta ahora, teniendo la edad que tienes, no maduras, nativa o nativo de Acuario. Aquí, cuidado, no te juegues con la muerte porque la vida es una sola. Cuando sale un ángel y sale el arcano mayor de la muerte, para los que nacieron en el último decanato, señala que tienes que hacer un giro de 180 grados para que puedas ver una solución a tus problemas, sobre todo emocionales. Vamos con Pisces. La salud, la suerte, sobre todo son los problemas que tiene Pisces en este momento. Cuidado con ciertos familiares que también están pasando las de Caín, como que si hubiera venido una mala racha en este día 30 de marzo, se nos va marzo y empezó muy bien Pisces, estuvo acá, 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 acá y un momento otro, juá, se nos está yendo a pique. Cuidado, Pisces, salen los vastos problemas, alguna cerquedad, alguna ceguera o de repente tu cabeza cegada por el odio. Cuidado con los sentimientos que no son buenos y mira las amistades como que se pueden ir alejando lentamente de Pisces. Una carta más, más espadas. Tienes una sorpresa durante el día. No me dices si es buena o mala, pero por las cartas, cuidado, haz oración, rezate un Padre nuestro, acércate a la Virgen de Guadalupe. Cuando está Dios en tu camino, siempre va a haber una puerta de salida, pero ustedes prefieren la brujería al cambio. Pero bueno, decisión de cada uno. Un abrazo, cuídense mucho.